Por las drogas, por las fiestas, por el tecno Por la raza, por mi casta, por la gente que ahora tengo Por las verdes, las mentiras, por lo que te enseña el tiempo Venga lo que venga, tengo los huevos bien puestos No doy explicaciones de lo que hago y lo que no Yo como callado y mejor que hablen los otros Tranquilo no te juzgo, aunque ya no seas mi bro Lo que hemos pasado me lo guardo pa' nosotros Lo que se lo he roto compro y vendo He visto la vida pasar en un momento Me dio que pensar en cuanto he perdido mi tiempo Vale muy poco, vale mucho que te ofrezco Ando por la calle Rulay, un rulo y dos botes de spray De borrachera con mi compadre Aunque todo vaya mal estoy de guay Comiendo callado mientras vosotros lo habláis Y ando por la calle Rulay, un rulo y dos botes de spray De borrachera con mi compadre Y aunque todo vaya mal estoy de guay Comiendo callado mientras vosotros lo habláis Y si me rompo cerca tuyo te corto con mis pedazos Vine a por todas no me asusta el rechazo Tengo el mundo entero cogido entre mis brazos Pa' dárselo a mi hijo y trabajando sin descanso Mis ojos guardan secreto mi almohada lágrimas Como un tequila pa' obligarme a pasar página Adoro ver su culo mientras camina A mi nada me anima que me lleve el cazador de animas Por una piba tengo ruinas en el cora Voy a follarme el panorama pa' que lo vea y se joda Que te vaya bien bonito por ahora Pero recuerda que quien ríe luego llora Vivo en cambios constantes Mi polaridad siempre en la mente Pa' ganar tienes que arriesgarte Y si no aciertas por lo menos aprendes Vivo en cambios constantes Mi polaridad siempre en la mente Pa' ganar tienes que arriesgarte Y si no aciertas por lo menos aprendes Y ando por la calle Rulay Un rulo y dos botes de spray De borrachera con mi compadre Y aunque todo vaya mal estoy de guay Comiendo callado mientras vosotros lo habláis Y ando por la calle Rulay Un rulo y dos botes de spray De borrachera con mi compadre Y aunque todo vaya mal estoy de guay Comiendo callado mientras vosotros lo habláis